Buenas tardes, mis queridos Vecinos, ¿cómo están el día de hoy? Venía una nueva jornada Hoy miércoles y estoy sola Estoy sola Hace rato que no estaba sola en un programa Sí, lo que pasa es que les vamos a contar al tiro Mire, Lavala no está con nosotros el día de hoy Bueno, no estuvo ayer, no estuvo hoy Y no va a estar con nosotros hasta el día lunes Le vamos a contar inmediatamente Lavala tuvo una reacción alérgica en su cuerpo Así que le dieron algunos días de licencia Pero por supuesto nosotros le enviamos todo nuestro cariño Nuestra contención Porque me imagino que sufrir de eso no debe ser muy entretenido Así que le enviamos todo nuestro cariño a Lavala Que se mejore pronto Que esté con nosotros luego Para que regrese con nosotros el día lunes Contarle además de que vamos a echar de menos a Lavala es cierto Hasta el día lunes Hoy día tenemos una sorpresita bien especial Usted ve que estamos como con algo distinto Con una dinámica completamente diferente Tenemos otro set Tenemos aquí algunas cositas Y usted me va a decir a Mantina Que ahora te estás dedicando a vender cosas Te pusiste ahora de vendedora en el programa No Vamos a enseñar algunos truquitos Algunas cosas entretenidas Que tienen que ver con la organización Y como el ser organizado Nos puede rendir en los días mucho más productivos Y ojo con esto Traernos felicidad Ojo Ya Antes de comenzar Quiero comentarles que el día de hoy Vamos a estar con concurso Falta Lavala con el monito Ahí ve que la extraño Ya Ya Vamos a estar con concurso en la jornada del día de hoy Así que para que todos ustedes se conecten con nosotros Y participen Ya Nos quedó todavía Nos quedó contarles Nos quedó una entrada Una entrada Una entrada Una entrada Sí Estaba mostrando afuera el centro cultural Estaba mostrando No lo escucho Sí Estaba mostrando afuera el centro cultural Acá Perfecto Sí porque está Ah Ah perfecto Ah ya Sí No pero No que Estaba mostrando el centro cultural por lo siguiente Nico ven para acá Nico ven Podéis venir Podéis Sí te llamo Lo que pasa es que el Nico está Arreglando Nico crúzate nomás Crúzate Lo que pasa es que estaban arreglando una cámara Entonces el Nico se cruzaba Por eso estábamos Hola Rafa Hola chiquillos Bueno No estoy sola Ve me acompaña aquí Rafita que está con la cámara Porque tenemos una sorpresa para ustedes Vamos a estar haciendo algo bien entretenido Que tiene que ver con la organización Pero antes vamos a estar regalando esto Esto señores Nos quedó una entradita para el circo Sí porque la vez pasada estuvimos regalando cuatro entradas ¿Se acuerda? Cuatro entradas dobles Y nos quedaron Nos quedó ¡Hala! Una ¿Por qué? Porque una de las ganadoras se echó un poquito para atrás Porque dijo que efectivamente no podía ir al circo con sus niños Así que dejó esta entradita a disposición Y hoy día la vamos a regalar ¿Quién quiere ir al circo? Yo Yo todavía no tenía la posibilidad de ir Pero vamos ahí Y quedó pendiente ¿Se acuerda que quedó pendiente lo del aro y todo? Pero yo me enfermé Cosas que pasan de la vida ¿Ve usted? Ya Vamos a estar regalando entonces esta entradita Para quienes concursen con nosotros Y vamos a dar las reglas del juego de inmediato Pero primero vamos a saludar quienes se conectan con nosotros Nuestra querida Noe Roselot Dice Hola Amy querida Un abrazo para Vale Que se recupere pronto Sí Dice Peluche Pereira Hola Amy Te dejo mis mejores vibras positivas Muy pronto De regreso En Wynn Mira y dice Y la comida peruana En un nuevo concepto de restaurante Ay Y cuando lo inaugure Podríamos invitar ¿Lo que opinan ustedes? Sí ¿Cierto? Ya Peluche Pereira Queda Cuando Sí Cuando Esté de vuelta con nosotros Cuando regrese a Wynn Lo vamos a traer de invitado Para ver que nos cuente Qué cosita O qué intervención O restaurante peruano Va a traer a nuestra comuna Para que conozcamos Parte de la gastronomía ¿Qué va a traer Peluche Pereira? ¿Qué opinan ustedes? Sí Deberíamos traerlo Y que A lo mejor Tire de concurso Algunas entretas Para el restaurante Y alguna cosa Sí Obvio Uno se merece eso Y más Ya La Nueva Roselot Comenta con nosotros Ilse León Dice Hola de Santa Clara Un abrazo para Santa Clara Dice Soy nueva acá Bienvenida La familia Juntos con Amy Todos son bienvenidos Nuevos que se están conectando Con nosotros Mabel Andrea Lemus Dice Hola Amy Saludos a la Vale Besos para ustedes Si la echamos de menos Ya Inmediatamente vamos a dar las reglas del juego Quedó esta entradita a disposición Para que usted participe Tiene que hacer lo siguiente Primero Usted se conecta ¿Qué está tan cerca? Una vez que se me notan las imperfecciones Se me notan las arrugas Las cosas Uno que trata de disimularlo Y cuando la cámara está lejos Eso Oye ya Se me notan como las arrugas ¿No? No Hay otras cosas que tampoco se tienen que notar Que Usted conoce las cosas Naturales de la gente Usted que no sé si No sé si está Está en buenas condiciones Esta zona por acá Y el Rafa me dice A ver Ya ¿Qué tiene que hacer? Lo primero Tiene que compartir la publicación del en vivo Ahora ya a través de su perfil Lo que tiene que hacer es ingresar al Facebook Del buen somos todos Ver que está en vivo Cierto el programa Juntos con Amy Y usted pone Compartir publicación Aquellos que están compartiendo Nos va a aparecer inmediatamente Como fan destacado Así que Tiene que compartir la publicación Primero que todo Y segundo La segunda regla Tiene que darnos algunos tips De lo que vamos a estar conversando El día de hoy Que tiene que ver con la organización Ya Estamos listos Vamos a estar regalando Entonces esta entradita Del circo Primero tiene que compartir La publicación del Facebook Ahora ya Le vamos a dar unos minutitos Ojo que la entrada es doble O sea es una entrada Para dos personas Ya Y es en palco Ya que también nos preguntaban eso ¿Cuál era el sector donde estaban las entradas? Es en palco Está galería Palco Y No Galería Platea Y palco Y esto es para platea La entrada Es de 10 mil pesos 6 mil galería 10 mil platea Y 15 mil palco Ya Listo Vamos a seguir saludando A varios La Cota Constanza Nos saludó Dice Hola Susana Hola Emi Saludos a la Vale Que se cuide y se mejore luego Pelucho Pereira Dice Quiero ir al circo Conéctese con nosotros Vamos a estar regalando la entradita Entrada doble Si quiere ir con más integrantes Por lo menos ya tiene dos entradas gratis No es malo Ya Hay personas conectadas con nosotros El día de hoy Tenemos un programa bien entretenido Bien participativo Que tiene que ver con la organización Pero ¿Por qué? ¿Cómo la organización nos afecta a nosotros Nuestra vida diaria? Traemos unos tips Bien entretenidos Rapiditos Sencillos Y fácil Ya Lo primero Queremos comentarle Que parte cierto De nuestra rutina diaria Es poder A lo mejor Cierto Levantarnos rapidito Generar Producir Estar activo Cierto Es lo que tenemos que hacer durante el día ¿Verdad? Estar activo No solamente A lo mejor si usted tiene una rutina de trabajo Tiene que cumplir unas horas Cierto Sino también aquellas que son Mamitas Jefas de hogar Y tienen que producir inmediatamente Mire Tenemos algunos videitos de ayuda Que me gustaría poder mostrárselos Antes de entrar con estos tips maravillosos Que yo les traigo ¿Tenemos parte de los videitos? Perfecto Vamos también a ir leyendo los comentarios Aquellos que tienen algunos tips En la segunda regla Para poder concursar las entradas Del circo Vamos Perfecto Estoy aquí para ayudarte ¿Sabes que tu vida es un caos Porque no sabes cómo organizarte? Estoy aquí para ayudarte Una de las cosas que nunca nos enseñan en el colegio Es cómo ordenar nuestro tiempo Así que hoy les voy a dar tips Para ser más organizados Primero Use un calendario Anota en él Todas las fechas importantes De pruebas y trabajos que tengas Les recomiendo no confiar mucho En su memoria Porque lo más probable Es que olviden algo Cuando ya lo hayas hecho Distribuye tu tiempo A partir del calendario Por ejemplo Si te pruebas un jueves Anota que vas a estudiar Lunes, martes y miércoles para ella Esto te facilitará la vida Porque no tendrás que pensar Qué tienes que hacer todo el tiempo Finalmente Haz un hábito de revisar tu calendario Escoge un día de la semana Y date un tiempo Para revisar lo que tienes que hacer Esto te ayudará a corregir errores Como anotar algo Que haya quedado pendiente O modificar la fecha De alguna actividad Si quieres más tips Sígueme Si quieres más tips Sígueme Oiga, ya Vamos a ir mostrando un videito a la vez Y lo vamos a ir explicando ¿Por qué quise hacer esta intervención? Porque es súper importante Poder organizar cosas Que tienen relación Con nuestra vida diaria Cositas pequeñas Que pueden cambiar En nuestra rutina Pueden ser muy factibles A la hora de querer Producir un poquito más Y estuvimos hablando La semana también Al inicio de semana De cómo ser más productivo ¿Cierto? Generar un poquito más No sé Estar más enérgico Durante la semana A comenzar de esa forma Lo primero Principal actividad Que nos daban En ese consejito Era poco planificarnos Durante el día ¿Cierto? Sobre todo aquellos Que a lo mejor Están retomando los estudios Están retomando el trabajo Y no saben cómo organizarse Lo primero es crear ¿Cierto? Un horario A lo mejor En una hojita en blanco En una pizarra Lo más importante Es que todos los días De la semana Hay una actividad La cual realizar Por ejemplo Si un día nos preguntamos Uy ya No sé qué hacer hoy día No tengo nada que hacer Eso no está bien Lo más importante Es poder organizarnos Todos los días Que todos los días Hay una tarea Adicional que cumplir ¿Tenemos otro videito? Perfecto Los vamos a ir explicando Uno a uno Guía básica Para organizarte Parte 3 Crea una rutina diaria No importa si te levantas A las 7 o a las 5 La idea es adaptar Tu estilo de vida A tu horario Las listas van a ser Tus mejores aliadas Anota todos tus pendientes Ya que tienes Todos tus pendientes Organízalos en un horario Evitando saturarlo Con muchas actividades Y apóyate con calendarios Por último Toma acción Comenta si quieres más tips Otro consejito Ya Esto tiene relación Todo con el concurso Que vamos a realizar hoy día Mire Yo les traje Algunas muestras sencillas Por ejemplo De cómo ser organizados Todo el día Pero lo que yo quiero De ustedes Es que me cuenten ustedes Cuáles son sus tips Sus consejos Parte de lo que ustedes Hacen en su casa En su rutina diaria Que puede servirnos A nosotros Para organizarnos mejor Tienen una rutina Por ejemplo Dicen Que hacer la cama Todos los días En la mañana Ya nos permite Tener una actividad Realizada durante el día Y que eso va a generar En nuestro cerebro La sensación De que terminamos Una tarea Por ende Nos van a dar ganas De producir otra tarea Y terminar aquella Producir otra tarea Y terminar aquella Entonces vas a generar Un ciclo durante el día De multitareas Terminadas Solo con hacer la cama Imagínense Sencillo ¿Cierto? Pero no todos Cuando nos levantamos Hacemos la cama ¿Usted hace la cama Cuando se levanta? ¿Sí? No ¿Tú hace la cama Cuando se levanta? No ¿Cómo dice la cámara? A ver para que me conecten acá No No hace la cama Cuando se levanta Malo Porque también es bueno Por ejemplo Comenzar la actividad Con hacer la cama Y esa va a ser La primera actividad Que vamos a terminar En el día Para realizar la próxima Ya Hoy día les traigo Algunos tips Bien entretenidos Yo me traje el closet completo Si usted se preguntará Mantina ¿De dónde trajiste esto? Esto lo traje de mi closet Sí, así de sencillo Ya Tengo algunos tips básicos Yo voy a entregar algunos Y estos los que voy a entregar yo Son algunos de los ejemplos Que a lo mejor Usted también me puede entregar Desde su casa Y va a ser La segunda regla Para que usted esté participando Por La entrada al circo Lo primero que tiene que hacer Es compartir esta publicación Inmediatamente En su Facebook Y la segunda Entregarnos algún tips De organización fundamental Que usted no pueda vivir Sin ella Sin ese tips Sin ese consejo Entréguelo hoy día Y va a estar concursando Por ello ¿Quién más concurso Tiene más posibilidades de ganar? Los vamos a estar leyendo Toditos, toditos Ya Nos llega un comentario Y dice Noe Roselo Me encanta la organización Lo que hago Aquí ya está concursando La Noe Dice Lo que hago es lavar Apenas uso las cosas O antes de irme Cada día Dejo todo impeque Y que todo en casa Colaboren Para mí es fundamental Ya La Noe Roselo Está compartiendo Y está concursando Y está concursando con nosotros Lo principal ¿Ustedes qué hacemos Por ejemplo Cuando estamos en la casa Y tenemos ropita Tenemos cajones Cierto Normales en nuestro closet ¿Qué es lo que se tiende a hacer? Lo que yo voy a hacer A continuación A mí me encanta Esto de organizar Por eso hoy día Quise hacer esta temática Para que ustedes Aprendan también con nosotros ¿Qué hace la gente Normalmente? Esto ¿Cierto? Esto es lo normal ¿Qué hace? Un pantalón ¡Pum! ¡Uy! Nos fuimos Y aparecita de la nada Rafael Primerísimo Primer plano Ya Tenemos entonces ¿Y quién es? Ya Listo Tenemos entonces Así Ya Todos hacen esto ¿Cierto? ¿Verdad? No Sí Pues díganme que sí Ya Todos hacen eso Pero hoy día Les voy a enseñar Otro tip muy entretenido Muy básico Muy fácil Muy simple Oigan Dicen que cuando uno Tiene estas rutinas De organización Con todas sus cosas Ropa Accesorios Entre otros Tiene una vida Mucho más productiva Ojo con eso Y eso es lo que Intentamos hacer Ya Tenemos el pantalón Entonces aquí Y les voy a enseñar Rápidamente Cómo organizarlo ¡Tanán! Este es el pantalón ¿Cierto? Y lo primero que va a hacer Es doblarlo normal Normal Así Perfecto Después lo que va a hacer Obviamente si está en una superficie plana Mejor que esté en una superficie plana Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar hasta ahí Hasta esta parte ¿Cierto? Hasta aquí Con calor Hasta justo el término del pliegue Y lo vamos a ir doblando De a poquito En diferentes partes Pero así Como de este tamaño aproximadamente Y así Vamos bajando Ahí uno lo puede ir acomodando Yo sé que esto puede a lo mejor Tomar un poquito de tiempo Si nos sobra Podemos doblarlo también Ahí O lo vamos acomodando Lo voy a hacer Con el siguiente Para hacer la demostración Tenemos un pantalón Lo voy a hacer de nuevo A veces los jeans son mucho más rígidos Y puede costar un poco más doblarlo Ya Ojo que esto también permite Que la ropa no se arrugue tanto Aquellos que no les gusta planchar Como yo ¿A quién le gusta planchar? Esto Sí Ya Lo doblamos ahí Entonces como yo ya había mostrado Ahí hasta esta parte Y vamos doblando así Hacia abajo Da poquitito Te pillamos pos compadre Ahí Y queda así Pero usted me dice Ya Mantina Pero ahora ¿Qué hago? Tenemos los dos pantalones Dobladitos así Y obviamente vamos a ponerlos Los dos de la misma altura Y los tenemos así De esta forma Tiene que quedar obviamente No la parte esa de arriba ¿Cierto? Porque esa se ve más fea Así Y así lo vamos guardando En los cajones De esta forma Entonces ¿Qué pasa? No tenemos uno encima del otro Si no los tenemos Todos así apiladitos Uno al lado del otro Y por ende vamos viendo Toda la ropa que tenemos ¿De qué forma nos va a servir esto? Además de no acumular ropa extra Porque hay cosas que por ejemplo Queda muy por debajo Y uno ni se acordaba Que tenía esa prenda En cambio de esta forma Está toda la ropa visible Se ocupa toda la ropa Y no hay ropa innecesaria En el closet Que es típico Que uno tiene cosas Que realmente no ocupa Entonces no es necesario Tenerla Y una vez que una prenda No se ocupa Usted donela Regálela Véndela Haga lo que quiera Pero no se quede Con la ropa en el closet Porque eso va a generar Aunque usted no le crea Angustia Ese sentimiento Como de tener muchas cosas Desorden Y va a hacer su día Menos productivo Organizar Cambiar cosas de lugar Puede cambiar Nuestro estilo de vida Muy importante Ya Esto era uno de los ejemplos Que tenemos Yo los voy a volver a colgar Hay gente que también Por temas de espacio Yo estoy recomendando Obviamente Doblar la ropa Pero hay personas Que tienen obviamente Estos racks O que tienen Un closet Mucho más grande Y pueden darse El lujo De hacer esto Que estoy haciendo yo De doblar los pantalones Y de poder colgarlos Que también puede ser Una forma muy buena De poder visualizar Nuestra ropa Esto sirve para hombres Y para mujeres A veces muchos me dicen Ay pero es que los hombres No van a organizar La ropa de esa forma Pero de verdad Que se solucionan Muchas cosas Además que la ropa Se mantiene ordenadita Limpiecita Y con buen olor Porque además No se mezcla la ropa Sucia con la limpia Ya Vamos a pasar A las poleras Y yo traje unas poleras Que tienen Una que es muy simple Y otra que tiene Como unos dobles Más enredados Que son a veces Las que nos pueden costar Más ordenar Ya Vamos a partir con esta Una polera sencilla Todos tienen esta polera Una polera sencilla Una polera de pavil Una camiseta Un chaleco Lo que usted tenga Ya Lo que usted tenga A su mano Vamos a dejar esto por acá Ay que lindo Ya Y la vamos a doblar Como usted la doble Pero se recomienda De esta forma Que lo voy a hacer yo aquí Estoy doblando Como cualquier polera ¿Cierto? Y que lo que voy a hacer Voy a partir De la parte del cuello Hacia abajo Doblando de la misma manera Da poquito ¿Cierto? Y tratando de formar Un rectángulo Que esa es la idea Que quede todo parejito Y ahí Ahí Y me queda así La polera Ya Vamos a doblar Otra ¿Qué dice? Miren Esta Ay que bonito Que puede ser un poco Más complicada Porque es de un solo hombro Y uno dice ¿Cómo doblo esto? ¿Qué hago? Tiene tanto vuelo Uno llega Y lo hace así El closet ya Y no 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 hay que hacer eso Lo vamos a enseñar Esto exactamente lo mismo Me encanta enseñar así Estas cosas que tienen que ver Con la organización Porque de verdad Aunque ustedes no lo crean Aprender estas técnicas De organizar De verdad Que nos cambia la vida De verdad Usted me puede decir Ay Amantina Que eres exagerada Pero como doblar la ropa Nos va a cambiar la vida De verdad que sí Porque son técnicas De organización fundamental Ya mire Yo doblé esta primera manga Así completa Doblé la segunda Me quedó acá ¿Cierto? La parte de abajo Y acá la parte del cuello Siempre se parte Por la parte del cuello Porque es como la Que tiene estos tirantes Que tienen las etiquetas Entre otras cosas Y voy doblando Hacia abajo Ahora bien También puedo partir Hacia abajo Y reunirlos en el medio Porque como en ambas partes Tienes la costura Y me queda así Puede ser muy complicado Estar doblando ropa Pero créame Que esto le va a solucionar La vida Y al igual que los pantalones Mire como queda esto A ver si se nota ahí mejor A través de la pantalla Así queda Ya entonces quedan Estas dos juntitas Y así mismo Van guardados En los cajones Entonces vamos viendo Todas las poleritas Y todas las prendas Que uno tiene En su armario Y en su closet ¿Ve? Ese es un secretito Así mismo Como yo estoy compartiendo Mis secretos Usted tiene que compartir Lo suyo Para que esté Concursando Para ganarse Esta entrada Entrada al circo Entrada doble Al circo Los básquetes Sí Circo Los básquetes Oiga Los tuvimos en Hace dos semanas Atrás con nosotros Oye Me llegan varios comentarios No he alcanzado a leerlos todos La Danae Balanda Dice Amo la organización Amo el orden Me levanto a las 6.30 am Todos los días Y organizo Mi día de inmediato En casa Dice Ya que soy dueña de hogar Maravilloso Quiero que me cuente Algunos de sus secretitos Algunos de sus tips Y va a estar Concursando Para llevarse Esta maravillosa entrada Ya Noe Roselot Dice Maricondo es mi ídola En cuanto a la organización ¿La conoces? Sí De aquí sacamos Varios de los secretitos Maricondo es una Es una persona Que se dedica A la organización De los closets Y en general De las casas Ya Y ella dice Que por ejemplo Cuando uno guarda Prendas De hace mucho tiempo En realidad No sirve de nada Por ejemplo Si uno no ocupó Una prenda En un periodo De tiempo De un año Quiere decir Que esa prenda Nunca más La va a ocupar Aunque usted no lo crea Esas cosas Que uno dice Así como No pero capaz Que en el verano Me la ponga Capaz Que en el invierno Lo use No jamás Si usted no lo usa En la actualidad No lo va a usar nunca Y eso hay que deshacerse Dice que la ropa Las prendas Las cosas Accesorios Adornos Entre otras cosas Que solamente Nos traigan felicidad Hay que quedarse con eso El resto Hay que desecharlo Ya dije Donarlo Guardarlo Lo que usted quiera Felipe Hernán Nos comenta Ya Dice Hola Amy Dice Te comento Que dentro de mi talk Una de las cosas Es tener mi ropa Del mismo color Y varias prendas Iguales No compro ropa Con diseños O marcas Grandes En sus estampados Dice De esa forma No es un tema Para mí Vestirme a diario Oigan Esto es una técnica Que utilizan Las personas Que Que son como Empresarias Por ejemplo El de Apple El de Él se vestía El de Weed ¿Cómo era el ¿Cómo se llama El empresario Que se vestía Con la misma ropa Todos los Steve Jobs Sí Él no Él se vestía Con la misma ropa Una polera negra ¿No era? ¿Y jeans? Sí Así se vestía Bueno Específicamente Gente que sufre De trastornos Obsesivos Compulsivos Prefisa vestirse De una sola tonalidad Tener las mismas Prendas iguales Y mire Felipe es uno de ellos Estamos leyendo Varios de los comentarios A ver No alcancé a leer Algunos Esa era de Felipe Recuerde Para concursar Por la entrada Al circo Tiene que hacer Solo dos cositas Primero Compartir esta publicación En vivo En su muro de Facebook Y segundo Darnos algún tip Algún consejito De organización Que usted conozca Y que nos pueda entregar Dice Me gusta tu ropa Me traje el clóset Acá Me traje el clóset Completo Dice La Constanza La Cota Constanza Dice Hola La Danae Hola También Dice También Aquí que amaban El orden Dice Pelucho Pereira Cuando inaugure Voy Y llevamos algo De regalo Para el público ¿Cuándo? ¿Cuándo se viene? ¿Cuándo? Queremos saber cuándo Dice Ya Perfecto La Novia Roselot Dice Lo que hago Es lavar Apenas uso las cosas ¿Cierto? Dijo eso Para ir Y que quede todo Impecable Ahí nos llegaban Varios de los comentarios Ya Perfecto Yo tengo varios consejitos más Pero antes voy a mostrarles Algunos videitos también Que encontramos De cómo organizar nuestra vida De cómo organizar nuestras cosas Ahora Al tiro ¿Estás cansado de tener tu casa desordenada Y no sabes por dónde empezar a ordenarla? Hoy te voy a decir Seis cosas que necesitas Para empezar a organizar tu casa Primero Bolsas de consorcio Una para reciclar Donar Regalar Y la otra Basura En una bolsa Ponemos todo lo que queremos Donar Regalar Vender En la otra Todo lo que nos sirve más Número dos Limpieza Así que te recomiendo Una aspiradora Para aspirar El piso Los cajones Y todos los espacios Donde seguramente Hay suciedad Número tres Una escalerita O un banquito Para llegar a todos Esos espacios altos En tu casa Que no sabes Ni qué tenés Si vas a empezar Por ordenar tu placar Te aconsejo Una tabla de planchar Donde poder ir doblando Cómodamente Toda tu ropa Los organizadores Y las cajas transparentes Te ayudan un montón Para clasificar Y organizar Todas tus cosas En tu casa Para terminar Te aconsejo rotular Puede ser rotuladora O de alguna forma manual Para que cada cosa Vuelva a su lugar Seguime para más consejos Rafa Te puede alejar un poco Ya te estaba aquí Primerísimo Primer plan Ustedes quieren Que se me noten Mis defectos ¿Cierto? Eso es lo que quieren Ya Diego Vero dice Yo quiero participar Por las entradas Al circo Tips dice Tener solo Lo que uso Lo que no Votar o regalar Maravilloso tip Me encanta Lo que llega y les comentaba Entonces está participando Con nosotros Danae La Noe Felipe Hernán Y Diego Vero Mao Para ganarse Esta entrada Doble Al circo Los Vázquez Ya Para que usted Asista Circo Los Vázquez Ya Entrada doble Para platea Quedo pendiente Ir a subirme A la cuestión Que Como con La bala Pasada Es que yo quería Les había comentado Y a los que están Recién conectados Les cuento Yo me había comprometido Con el circo A ir Y subirme A la ¿Cómo se llamaba? El círculo de la muerte Si, cierto Círculo de la muerte Perfecto ¿Y qué pasó? Me enfermé Sí, vos Fue peor Que el círculo de la muerte Le digo al tiro Porque me enfermé De la guata No vamos a entrar en detalle Porque ya entramos en detalle El día de lunes Mire Lo único que le voy a decir Es que Baje tranquilo Ya Mucho detalle Sí, cierto Mucho detalle Ya Perfecto Dice Danae Dice No, yo no quiero participar No me gusta el circo Solo comenté mi forma De organizar Pero Danae ¿Las puede regalar? Pues a alguien Que le guste el circo Sí Obvio que usted igual Puede participar Y si usted no le gusta el circo Las puede regalar A algún familiar Que sí le guste Ya Diego, a ver Dice Del susto se enfermó De algo parecido Sí, puede ser que sí Con respeto Con respeto Sí, pero con respeto Ya, pero ahora estoy mejor Estoy estable Gracias Ya Estoy estable Ahora Estoy estable Permiso No, mentira Sí Ya Tenemos algunos otros tips Que entregarles Y con respecto Vimos a la ropa ¿Cierto? Vimos como No se burle Vimos como cierto Doblar parte de los pantalones ¿Cierto? Algunas poleritas Las blusas ¿Qué hacemos con las blusas? En lo general ¿Qué hay que hacer? A ver Si tiene la posibilidad A lo mejor De comprar De tener algún rack Obviamente Siempre va a ser mejor Tener donde colgar Nuestras prendas Ahora bien Aquellos que no tienen La posibilidad Y tienen blusas Por ejemplo Como estas Que son así como Muy arrugaditas Que no hay nada que hacer Porque se arrugan Con todo Con solo mirarlas Se arrugan Obviamente Es preferible Colgarlas De lo contrario Hay que doblarlas Así como yo también Doblé las poleritas Pero vamos a hacer Una demostración Sí 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 Amantina Y esto nos sirve En la vida Obvio Esto les sirve En la vida De verdad Una de las cosas Básicas Para poder ser productivo en general y conseguir parte de nuestras metas, aunque usted no lo crea, es ser organizada en nuestra vida. Y parte de ser organizado son con nuestras cosas básicas. Por ejemplo, hacer la cama cuando nos levantamos, doblar nuestra ropa de una forma correcta, no tener cosas innecesarias, entre otras cosas. Eso va a generar un estímulo en nuestro cerebro que va a permitir que nuestro día sea más productivo. Créalo o no. Tenemos entonces... Bueno, aquí esta mesa como que me queda chiquitita. ¿Qué es lo que hago? Yo las doblo igual que, por ejemplo, doblara... Perdón, las doblo al revés. Así. Este es el tip, que muchos de ustedes ya los deben de conocer, pero yo las doblo al revés, porque así no queda la parte de los botones hacia adelante, que me perturba un poco. Ya. La doblamos como cualquier polerita, ¿cierto? Usted le enseñaron a doblarse un poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te enseñaron a doblar la casa? Ya. Así. ¿Cierto? La parte... ¿No le enseñaron a doblar en la casa? ¡Qué pegue! Bueno, ahora está prendiendo. Ya. Y doblamos ahí, ¿cierto? Primero la parte del cuello. Y yo lo que hago también es doblar la parte de acá del final. Y de ahí voy despacito. ¿Y cómo queda? Siempre va a quedar más larguita porque las blusas son más largas. Y lo mismo, así. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tin! ¿Le gustó? Ya. Eso con las blusas. Oigan, traje otro... ¿Por qué me pone esa música como de que estoy hablando puras tonteras? ¿Ah? ¿A usted no le gusta lo que estoy hablando yo en estos momentos? ¡Tin! Ya. Oye, traje otro tip muy entretenido que este sí lo tengo hace muy poquito. Y yo lo quise compartir con ustedes. Obvio. Ya. Aquellas mujeres, hombres también, que por ejemplo, sobre todo aquellos que trabajan en oficina, en empresa, y tienen que usar a lo mejor trajes, con cinturones, o simplemente usted es del jeans, del pantalón y le gustan los cinturones de todo tipo, de todos colores. Mire esto. ¡Tanán! Un organizador de cinturones. Esto cuesta 2.990. Usted lo puede encontrar en cualquier tienda. Cualquier tienda. Ya. O incluso lo puede hacer usted mismo. ¿Ah? De verdad. Esto es muy sencillo de hacer. Ya. Así. De esta forma, por ejemplo, los accesorios están ordenaditos. Y no están así como desordenados en cualquier parte. Porque a veces molestan los cinturones. Uno no sabe cómo doblarlos, cómo organizarlos, qué hacer con ellos. Esta puede ser una forma de hacerlo. Ahora, hay quienes no tienen tantos cinturones y yo les voy a enseñar otra forma de organizarlos. Acompáñenme. Vamos a sacar un cinturón, pérense. Vamos a sacar este que puede ser mucho más fácil. Aquí. Ya. Este. Lo tenemos aquí. ¿Y qué es lo que hago yo? Sí. Aquellos que tienen también a lo mejor estos percheros o algún otro colgador. Si usted, por ejemplo, tiene como colgadores así. Lo que hace en esta partecita del colgador o incluso mismo en el rack es doblarlo así. Yo los doblo, ¿cierto? Y usted los puede poner todos ordenaditos. Esto sí se tiene que dar el tiempo ya de que le quede bien dobladito, bien ordenadito. Y aquí uno lo amarra, lo pasa por acá. Yo lo amarro, a mí como que me da lo mismo, que el cinturón se me desordene. Y puede quedar así, dobladito. Y así pueden quedar todos los cinturones armaditos. Puede ser en el mismo rack o como les decía, en esta parte de los colgadores. Pum. Aquí. Sencillo, fácil, ¿ve? Son pequeños trucos que nos pueden hacer cambiar parte de la dinámica. A ver. Nos llegan comentarios. Dice Diego Vero, Mao, el baño siempre, siempre limpio y tapado, puerta cerrada. ¿Eso es un tip de limpieza? ¿Es un toque? Sí. ¿Siempre cerrado el baño? ¿Cómo eso? A ver, coméntenos, Diego, ¿cómo el baño siempre cerrado? ¿Cómo la puerta cerrada del baño? Sí. Tiene como un toque con la puerta del baño. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso no será un toque raro? Bueno, yo soy más rara en realidad. Ya. Felipe Hernán dice, comprar cosas innecesarias. Preguntarse en qué cambian las cosas si no lo compro. Y así uno dejará de tener cachureos en la casa. Qué buen consejo. Sí. Vamos a repetirlo. Por ejemplo, usted está así, ¿ya? Así vamos a imitar como que estamos comprando. Uy, que está bonita esta prenda, no sé qué. A ver. ¿La necesito? Sí, la voy a usar. Es cara. No la llevo. Punto. Así de sencillo. Eso tiene que hacer usted. Porque si no, vamos a estar acumulando puras cosas que no nos sirven de nada. ¿Cierto? Ya. Tal cual. María Fernanda Cornejo dice, mi regla de oro en el clóset es que si algo entra, algo también debe salir. A la vuelta. ¿Qué? ¿Qué? No, no sé qué es. No sé si lo puedo repetir. No. No. Perfecto. No. Mi mente, ¿ah? Mi mente trabaja de forma misteriosa. Ya. María Fernanda, ¿repetimos el consejo? No. Ya. Por ejemplo, lo que... Es que no sé si repetirlo. Ya. Mi regla de oro en el clóset es que si algo entra, algo también tiene que salir. Por ejemplo... Ya, pues, púntense serio. Ya. Por ejemplo, si tenemos harta ropita, sobre todo en la parte donde guardamos, a lo mejor si no tiene estos rag, tiene puro clóset, ¿cierto? Con cajoneras. Lo que tiene que hacer en caso de que se vaya a comprar un pantalón nuevo, a lo mejor sacar algún adicional que ya no hemos ocupado, por ejemplo, en varios meses. O incluso en un año. O típico ese pantalón, hombres y mujeres, a ambos nos pasa. No, si cuando baje de peso lo voy a usar. Esa cosa nunca pasa. Nunca, nunca, señor, señora. Esa ropa que uno dice, cuando baje unos kilitos de más, me voy a poner ese vestido. Cuando baje unos kilitos de más, me va a caer ese pantalón de... Falso. Deshágase de esa ropa y compre esa ropa de su talla bonita y disfrute de su cuerpo. Punto. Dice, la Noe Roselo, dice, sí, yo también. La tapa abajo y la puerta cerrada para el Feng Shui es muy bueno. Ah, no, aquí yo me estoy desayunando. Este sí que es un consejo maravilloso, no tenía idea. ¿Cómo? A ver, quiero que la Noe o Diego me expliquen cómo ese consejo de mantener la puerta cerrada del baño todo abajo, como la cosa del Feng Shui. Ah, explíquenos vos. Ya. Dice, María Fernanda Cornejo, ¿por qué lo toman así? Mi querida, lo que pasa es que usted tiene una mente clara, nosotros somos el defecto en esta ecuación. Ya. Danae Balanda dice, yo no uso ni secaplato, siento que se ve desordenado. Sí, yo también había escuchado que muchas personas no usan el secaplato. Dice, y feo, dice, entonces lavo, seco y guardo. Y cocina como cocina piloto, dice. Y tengo Joaquín Closet, todo doblado, ordenado. Y también los baños, los tres que tengo deben ser baños pilotos. Tengo TOC, dice. Guau, tiene un TOC severo, dice la Danae. Perfecto. Oye, varios consejitos, pero ¿saben lo que me quedó de duda? Eso del Feng Shui, de las puertas del baño cerrada. No, no. Como que no lo entendí. ¿Por qué hay que tener la puerta del baño cerrada? Alguien que tenga conocimiento al respecto, por favor, ¿me puede explicar? No, no, no sé, no tengo idea. Dicen que por el Feng Shui hay que tener la puerta cerrada del baño. Y todo tapado. Sí. El Feng Shui, dicen, ¿qué es el Feng Shui? Algunos que dicen que el Feng Shui, ¿cierto? Esta forma en la que uno acomoda las cosas de la casa, ciertas posiciones que atraen energías positivas para el hogar, productividad, dinero, amor. Dicen que el Feng Shui es una forma de organizar nuestros espacios para atraer lo positivo. Algo así. Sí. Ah, tenemos algunos videitos mientras yo ordeno algunas de las otras cositas que no tienen que ver con ropa, sino con parte de nuestro cuidado personal. Tenemos otro videito. ¿Quieres cambiar el mundo? Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if I chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. ¿Ven que era importante lo de hacer la cama? Sí, es verdad. Hacer la cama es la primera tarea cumplida durante el día y eso nos permite ir generando otras tareas, pero terminarlas de manera completa. Ya. Tengo otras cositas acá que poder enseñar y compartir con ustedes porque no solamente traje algunos secretitos y tips con respecto a la ropa y los accesorios, sino también con aquellas mujeres y hombres también que tienen muchas cositas para el cuidado del rostro. La limpieza, accesorios, no saben qué hacer con ello. Contenedores. Los mejores amigos de aquellos que quieran organizar, empezar a organizar su vida. Contenedores puede servir para tener un espacio mucho más ordenado y poder tener en cada uno de estos almacenes las cosas necesarias que queremos. Por ejemplo, si usted es amante de a lo mejor los productos de belleza, del rostro, los perfumes, puede tener todo eso acumulado aquí arribita. Algunos cuidados de belleza, algunos accesorios, lo que usted quiera hacer. Pero los contenedores son sumamente útiles al momento de poder reducir lo que tenemos en un espacio. ¿Por qué? Porque si tuviéramos todo esto, por ejemplo, estirado en un mesón o donde nosotros nos arreglamos, quedaría el desorden. Se vería horrible, muy feo. Imagínese. Y esto también nos da altura, lo que nos permite tener un espacio mucho más organizado y más así diminuto. Tenemos otra cosita y nos vamos con el último. Yo voy a bajar esto, permiso. Y nos vamos a ir con el último, que este es el que más me gusta mía. Usted va a saber por qué, yo lo voy a explicar inmediatamente. Estoy aquí abajo. Ya. Este. Aquellas mujeres fanáticas, vengan conmigo para acá que les voy a enseñar este truquito maravilloso. ¡Uh! Me animo yo sola porque estas cosas me encantan. Oye, mira esto maravilloso que es para contener los algodones. Aquellas que les gusta así como limpiarse el rostro, todas estas cositas. Esto es maravilloso para poder tener porque así no se tiene el plástico. ¡Sí, sí, sí! ¿Cierto? O organizar, cierto, nuestro maquillaje. Acá podemos organizar los polpitos, las cosas, los labiales. Y estos, cierto, estos containers que yo les estaba comentando que tienen también cajonera. Entonces nos permite mantener el orden, por ejemplo, de nuestros accesorios, de los relojes, los collares. ¿Por qué? Porque si no, siempre como que se empiezan a enredar, se desordenan. Uno sabe, se compra un accesorio nuevo y después ya se perdió. Ya se perdió, ¿cierto? Entonces esa no es la idea. Pues la idea es que cuando tengamos algo bonito, ¿verdad? Podamos organizarlo y ordenarlo de una manera bonita, sencilla, práctica y que nos mejore nuestro estado de ánimo. De verdad que hacer este tipo de cosas, organizar nuestra vida diaria con cosas que son básicas, como por ejemplo esto, va a cambiar nuestra mente, a tener una vida mucho más organizada. No solamente en este sentido, sino también en el sentido en general de la vida. Nuestras propuestas, lo laboral, lo amoroso, en el trabajo, entre otras cosas. ¿Quiere pasar? Oye, ya. Oye, me estaban comentando aquí parte de las chiquillas lo que significa el Feng Shui. Dice, el Feng Shui es un viaje oriental, dice, trata del tema de la energía. Mira, dice, Diego Vero, dice, para mantener la energía de tu casa y te ayuda a ser muy ordenado. El Feng Shui dice, en los demás espacios es empezar con el baño. Dice, siempre limpio, la tapa del WC abajo, mientras no se usa y la puerta cerrado. Dice, maravilloso, la cama tendida. Oye, a mí me sorprende también porque, bueno, normalmente se le determina el orden o la limpieza a la mujer, pero eso es un estigma, porque también yo conozco hombres que son extremadamente ordenados. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Responda conmigo. ¿Usted cree que el orden es más de la mujer o también de los hombres? O hoy en día de cualquiera. ¿Qué opina usted? Ya, oye, quiero comentar de las personas que han estado con nosotros participando. Los vamos a tirar un sorteo. ¿Qué les parece? ¿Les parece que sí? ¿Los tiramos a sorteo? ¡Sí! Ya, oye, vamos a tirarlo a sorteo entonces. Vamos a ocupar esto. Ya, aprovechando. Ya, entonces. ¿Ah? Ya, perfecto. Oye, está participando entonces con nosotros la Noe. Sí. ¿Cierto? Perfecto. La Noe participando con nosotros. El Diego Vero. ¿Cierto? Diego Vero. Sí. Diego. ¿Ah? Diego Vero Mao, sí. Es hombre o mujer. Sí. Diego, nombre de hombre, ¿no? A la abuela. Sí, pues no. Sí. Ah, le dice la Vero. Es hombre o mujer. Ah, qué con la duda. Coméntenos. Diego Vero Mao, ¿es hombre o mujer? ¿O usa el Facebook de alguien más? ¿Quién? ¿Por qué le dicen la Diego Vero? Yo quiero saber. Ahora quede con la duda, que ustedes no me pueden hacer esto. No me pueden decir que le dicen la Diego Vero, pero ¿por qué si el nombre de Diego es de hombre? ¿Ah? Diego Vero Mao. ¿O es como el Facebook de una pareja? ¿Qué con la duda? Ya. Oye, está participando con nosotros Felipe, Diego y la Noe. Oye, aquí escribí con este lápiz, no se ve muy bien, pero... Pero bueno, se hace lo que se puede. La intención es la que vale. Ah, mujer, mira. Mujer. ¿Y por qué se tiene como Diego? ¿Y por qué la Diego... No, pero es que aquí se tiene como Diego. Dice, es nombre familiar. Diego Vero, Mao. ¿Cómo es nombre familiar? O yo estoy muy tonta el día de hoy, no entiendo. A mí... Ya, discúlpeme. Dice, es nombre familiar, pero ¿cómo? ¿Es nombre como de los dos? No entiendo. Ya. Oye, quiero... Ah, me dice exacto. ¿Exacto qué? Ya, estoy más colgada todavía, ya. Participando con nosotros tenemos entonces. ¿Por qué? Ah, me faltó la María Fernanda. Me faltó María Fernanda. Ma... Ah, oíste lápiz. María. Ya. Perfecto. Te quiero todavía, María. María. Ay, mi María. Uy, me dieron ganas de que fuera año nuevo. Me dieron ganas de celebrar el 18 de septiembre. Oye, aprovechando, antes de que yo vaya a sortear entonces estas entradas al circo, que son dos, ¿cierto? Les vamos a comentar que hoy día nos juntamos con... Bueno, hoy día estuvieron en una reunión. La comisión de Fonderos de Buin. Y no, no hay fonda. No hay fonda. No, porque... Porque... La difícil es la cosa, pues. La vida. La plata, la inversión, todas esas cosas. Y que no hay fonda. Iba a ser, cierto, una forma de permitir las aglomeraciones, ¿cierto? Sí. Y además que otros factores, por ejemplo, de ganancias que tenían que ver con los fonderos, que obviamente no iban a tener 100% asegurados. A lo mejor todo el ingreso que iban a estar invirtiendo para realizar las fondas versus lo que iban a ganar al final de la jornada. Y también, obviamente, otro punto focal fue el tema del toque de queda. El toque de queda todavía en la región metropolitana es a las 10 de la noche. A pesar que, por parte del Ministerio de Salud, se ha indicado que a lo mejor las cifras de la región metropolitana pueden ser positivas para un eventual cambio del toque de queda. Pero eso todavía no es así. Sí. Perfecto. Perfecto. Ya. Tenemos entonces, vamos a dar el sorteo. Dice, hagamos nuestra propia fonda, dice la Noe Roselodo Pucci. Va a ser mi primera fonda. Lamentable, pues, mi querida Noe. Diego Vero Mao. Dice, Diego es mi esposo, yo Verónica y mi hijo Mauricio. Ah. Por eso se llama Diego Vero Mao. Diego del esposo, Vero de la señora y Mao de Mauricio el hijo. Ay, pero qué complicado el Facebook. Ya. Tenemos acá cuatro personas que participaron con nosotros. ¿Quién quiere escoger el...? ¿Lo tira al aire? Ay, qué bonito. Ya. Va a participar, está participando la Noe, Felipe, Diego. Vero y María Fernanda. Ya. Perfecto. Entonces, tenemos acá nuestros cuatro participantes que estuvieron participando con nosotros. Dieron algunos tips entretenidos que tienen que ver con la organización. Y se van a ganar una entrada doble a circo importante, Circo Vázquez. Ya que está en nuestra comuna, va a estar toda esta semanita. Recordar antes, usted puede entregar esta entrada simplecita, rapidita, porque tiene la tarjeta del Buen Somos Todos, así que van a saber inmediatamente que son por parte del canal. Es una entrada doble a platea, ¿ya? Está galería, platea y palco, ¿ya? Importante. Esta entrada vale 10 mil pesos, o sea, por dos, 20 mil. En caso que usted quiera ir con más personas, ese es el precio que tiene que pagar. Pero tiene dos entradas gratis ya a su disposición. Perfecto. Vamos a sortear entonces... Música de tensión. Lo tiro al aire. O sea, ¿qué hago? ¿Lo tiro así o ustedes quieren escoger uno? Al aire. ¿Cómo agarro? Con la mano... ¿Pero cómo lo tiro y lo agarro? Ya. El ocho tiene los dos. Acá la fraga. Voy a escoger uno, ¿ya? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Porque si lo tiro al aire, capaz que se me caiga. Mire, aquí están los cuatro papelitos. A la vuelta. Oh, están los cuatro papelitos. Acá se me cayó uno. Ya. A la vuelta. ¿Queriste escoger uno tú? Ya. No. No, espérate, de acá. ¿Y quién es? Están todos esperando. Rafa, esto. ¿Y quién es? Sí, mira. Si no entendí el nombre, avísame, porque lo escribí con lápiz de ojo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esta es ni la letra? No, al revés. Al revés. Diego. Diego Vero Mao. Que en realidad no es Diego, es la Vero la que está en el Facebook. Diego Vero Mao se ha ganado la entrada al circo, Asquez. ¿Para qué participe? Mire, lo voy a mostrar. Lo escribí con lápiz de labio, ya, para que usted entienda. Pero dice Diego. Ya, mire, es una D, es una I, una E, una Q y una O. Ya, es que yo escribo súper mal. Ya, pero más o menos se entendió. Ya. Se ha ganado entonces Verónica. Le vamos a decir, Verónica, las entradas al circo. Lo que tiene que hacer usted es simplecito. Tiene que venir a acercarse a las dependencias del canal del Buen Somos Todos. Le entregamos la entrada a mano y ahí le damos todas las indicaciones. Importante, obviamente, ahí nos podemos contactar por interno para que usted venga en un horario. Pero nosotros estamos aquí en estas dependencias desde las 9 de la mañana hasta las 6. O usted nos contactamos personalmente. Ya. Estamos en el tiempo, dando tiempo de organización el día y entregando un premio maravilloso para que disfrute el circo que va a estar solamente esta semanita. Con eso nos despedimos. Felicitaciones a la ganadora y atento durante estos días que vamos a tener más concurso. Nos vemos mañana. Otras cositas, otras sorpresas. Que tengan un excelente día miércoles. Un besito. Chao, chao. 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 Gracias.